Luego de la votación y con todos los enemis a favor, se aprueba así el proyecto Tren a la Meda Melipilla. Este miércoles 14 de mayo una maravillosa noticia alegró a Cerrillo, la aprobación del proyecto Tren de Pasajeros a Melipilla. Esto se realizó en el Salón de Honor de la Intendencia Metropolitana por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana. Noticia que viene a reafirmar la labor y compromiso de nuestro alcalde, quien con persistencia insistió para que este proyecto fuese realidad y reducirá los tiempos de viaje de los habitantes de Melipilla, El Monte, Talagante, Peñaflor, Padre Hurtado, Maipú, Cerrillos y Estación Central. Nunca hay que dejar de luchar por aquellas cosas que creemos que son avances para nuestra comuna. Lo que parecía muy difícil, el Melitren de la Alameda hasta Melipilla, ha dado paso gigantesco en su desarrollo para ser ejecutado prontamente. El gobierno regional ha aprobado el estudio de impacto ambiental, que es un instrumento fundamental para viabilizar el proyecto de la construcción del Melitren. Es decir, un cambio notabilísimo que va a permitir que Cerrillos, además de la línea 6 del metro, mejore de manera muy sustantiva la conectividad de su lugar de vida, de su villa, de su población, de su casa, hasta su lugar de estudio, hasta su lugar de trabajo. Además, la intendental metropolitana comentó la importancia de un medio de transporte público sustentable y amigable con el planeta, a propósito de la COP25, de la cual Cerrillos será su anfitrión en diciembre. Estamos muy felices, hoy es un gran día, hemos aprobado el estudio de evaluación ambiental del tren que va a Melipilla, que pasa por Cerrillos, que va a conectar tantas personas en Cerrillos, un sistema de transporte público que es sustentable, que es amigable con el medio ambiente y va a tener efectivamente un espacio en nuestra comuna de Cerrillos, que es nuestra comuna COP, que nos sentimos orgullosas, salimos al mundo a través de Cerrillos para cosas buenas, para decir desde que aquí vamos a llegar a tener acuerdos y vamos a hacer que nuestros ciudadanos se involucren con esta lucha que nos beneficia a todos. Fueron los vecinos quienes agradecieron la perseverancia del alcalde y la llegada de Melitren a Cerrillos, que traerá mejor conectividad para toda la comuna. Le agradecemos mucho a nuestro alcalde Arturo Aguirre por todo lo que ha hecho por Cerrillos, más que ha luchado con toda la comuna y gracias a él vamos a tener nuestro tren aquí en Cerrillos. Le doy las gracias al alcalde por toda esta gestión que está haciendo y a mí me va a servir mucho porque yo salgo todos los días de mi casa a trabajar, de acá hasta la Reja y de ahí hasta la Plaza Italia. Así que muchas gracias por todo. Esto es lo que se esperaba para el beneficio de todo. Va a beneficiar directamente a nuestra villa que va a estar cerca, gracias a todos, a los vecinos, a las personas que han ayudado a gestionar esto, especialmente a don Arturo, el alcalde de nuestra comuna. Vamos a tener buena conectividad, vamos a llegar más rápido al centro, a Melipilla también, si nos gusta ir a pasar. Y un buen proyecto para todos los cerrillanos y gracias por el alcalde por este proyecto. Si la gente se demoraba una hora, tres cuartos de hora, ahora se va a demorar mucho menos. Muy agradecida de todo lo que se ha logrado en los años que don Arturo lleva como alcalde y más con esta noticia del Melitren que nos favorece mucho a todos porque no es solamente para el centro, sino que también para Ciudad Satélite, para el Hurtado, que muchas veces tenemos que ir para ese lado y no tenemos la conmoción. Y estoy muy contenta por la nueva noticia porque nos alegra a mí y a varias compañeras del Centro Madre y contenta, estoy feliz y a todos se los doy las gracias también a la gestión de nuestro alcalde Arturo. ¡Bienvenido a Melitren a Cerrillo! ¡Bienvenido a Melitren a Cerrillo! ¡Bienvenido a Melitren a Cerrillo! Ligar el planeta es tarea de todos.